La Universidad busca formar líderes para el desarrollo sostenible y construir una sociedad próspera y justa. Los estudiantes obtienen la licenciatura en Ciencias Agrícolas, pero es un concepto muy diferente al tradicional. Somos agentes de cambio. Aquí en la universidad uno se aprende de todo. Uno se aprende de cómo implementar fincas, cómo hacer proyectos de empresas, cómo trabajar con la gente y todo eso. Entonces, si haremos eso, hay un enfoque de trabajo comunitario. Aprender a través de los estudiantes de la AER a tener conciencia de cuidar nuestro ambiente. Cuando uno va a las comunidades, es la única manera que uno puede conocer al agricultor y las necesidades que tienen en esas comunidades. Normalmente, para cada dos horas de clase en aula, tenemos cuatro horas de práctica, sea en campo o en el laboratorio. Entonces, mucha énfasis aprender haciendo. Tenemos que ir al campo para trabajar y después venir a estudiar en la clase. Meter la mano así en la tierra y sembrar, cultivar, cosechar, todo es perfecto acá. Y tú vas viendo cómo poco a poco esa planta va saliendo del suelo. Y es como ver ante tus ojos el milagro de la vida y que tú ayudaste a aportar en ella. Y tú dices, esto es lo que yo voy a hacer allá afuera, a enseñar a los demás que nosotros podemos crear vida en vez de destrucción. No solo debe actuar como un profesional agrónomo, sino también como un apoyo a la comunidad, un líder que fomenta iniciativas empresariales, ayuda a proteger el medioambiente y también tiene, obviamente, una labor en el mejoramiento de las prácticas agrícolas y ganaderas. El sistema de aprendizaje me va a ayudar a tener un conocimiento específico para tener mis propios negocios cuando yo regreso a mi país. Con solo un año estoy cambiando mi comunidad. Tengo un programa de radio en mi país y estoy dando consejos a los productores para mejorar sus productos. Los graduados y las graduadas que han salido de la universidad y han ido transformando sus países, sus familias, el lugar de origen de ellos. Y eso es el sueño que tenemos nosotros, que eventualmente podamos transformar el mundo. Costa Rica es un país muy seguro. Es un país muy pacífico y es algo muy bueno o un ejemplo a ocho países del mundo. Los dormitorios de los estudiantes, la infraestructura aquí en la universidad es genial. La relación trasciende más allá de nuestras aulas. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito social, tenemos en las noches actividades que desarrollamos con ellos y también desde el punto de vista deportivo. Particularmente, yo lidero un club en las noches que es baloncesto. Mi grupo de amigos salimos a correr, salimos a nadar, salimos un día al gimnasio, salimos otro día a comer. Comemos lo que cultivamos. En tercer año, metemos mucha énfasis en confrontar al estudiante a las realidades de producción o las realidades socioeconómicas. Afuera, cuando regresan de la pasantía, nuestros estudiantes están transformados. Nuestros estudiantes, por lo menos un día por semana, conviven en las comunidades, con las familias, entendiendo sus problemas y tratando de resolverlos juntos. Rompemos las paredes institucionales y participamos directamente en la realidad de la vida. Nosotros pudimos comprender a través de ellos que podíamos ser grandes productores. Si trabajamos cuidando nuestro ambiente, cuidando nuestra naturaleza, ya no tenemos que invertir en compras de abonos, nos volvimos sostenibles. Aquí en la arte, vivimos todos como hermanas, no importa su color, su religión, y su género, o como parece. La vida Somos los hijos de la tierra Cendremos en ella la semilla El suelo dará su fruto de vida El suelo dará su fruto de vida